Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor De tan grandioso Jamás tuvo existir Tanta belleza Las cosas tan hermosas duran poco Jamás duró una flor Dos primaveras Me alimenté de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como vieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega Aunque no quieras Una mañana gris Al abrazarnos Sentimos un rugido Frío y seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto rompo abrazo Sin medida De darnos por completo De darnos por completo A cada paso Se nos quedó en las manos Un buen día Se nos rompió el amor De tan grandioso De tan grandioso Como vieras Como vieras Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto usarlo Se nos rompió el amor Y como se nos rompió el amor Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto usarlo De tanto usarlo Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto usarlo Se nos rompió el amor De tanto usarlo 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 Gracias.